Agradecerle a cada uno de los compañeros, compañeras que han venido de diferentes departamentos, pueblos y ciudades del interior de la sección electoral oeste, aquí a la ciudad de Famayá, donde hemos superado las 25.000 personas, 25.000 tucumanos que quieren un tucumán diferente, un tucumán mejor, quieren un tucumán que realmente los incluya a todos, quieren un tucumán que reconozca el trabajo de todos los que prestan servicio en el sistema de salud pública, quieren un tucumán que se reconozca y se valore a la docencia tucumana, quieren un tucumán que cuide a nuestros policías, los dignifique cada uno de los vecinos y vecinas, compañeros y compañeras que han venido desde La Cocha hasta Tafí Viejo, incluido las talitas. La verdad que estamos muy contentos de este cierre de la sección electoral oeste, un acto multitudinario como fue el de Capital cuando lo hicimos en San Miguel de Tucumán, esto muestra a las claras que el peronismo verdadero, no hay duda, se encamina el 12 de septiembre a un triunfo contundente, en un triunfo contundente de la lista Todos por Tucumán, de la lista que más votos va a sacar en el frente de todos. Más de 25.000 personas hoy colmaron las instalaciones del Club Atlético Famayá, y la verdad que una alegría. Sabemos de las elecciones de este domingo 12 de septiembre, estamos en la cuenta regresiva y le pedimos a toda la gente que nos acompañe con el voto del peronismo verdadero. Una fiesta, una fiesta del peronismo, más de 25.000 personas en Famayá de los diferentes puntos de la provincia, diciendo presente, dándonos fuerza. Este día 12 va a haber una sorpresa, la gente yo creo que quiere un Tucumán distinto, así que simplemente mi agradecimiento a todos los organizadores, a todos los que han venido de los diferentes lugares de la provincia. Y este creo que fue el presagio de lo que va a pasar el domingo 12 de septiembre. Usted vio cómo el peronismo de la Asensión Nuestra se expresó y al lado de quién está. Está al lado de un gran compañero, de un gran dirigente, y que seguramente en el 2023 va a ser el gobernador de los tucumanos. Fundamentalmente convencido que necesitamos un giro de 180 grados en la provincia. La gente comprendió y asimiló nuestro mensaje, que queremos un tucumán diferente al de Juan Manzur, queremos un tucumán diferente al de Malay, queremos un tucumán diferente al del ministro de Educación, queremos un tucumán donde realmente sea digno de vivir. Agradecerle a todos los que nos acompañaron en este cierre espectacular de la sesión electoral oeste, acá en esta hermosa y querida ciudad de Famayá para nosotros.